Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos 38 al 44. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran. Porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. Pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, donde queremos expandir todas esas ondas radiales al mundo entero. Queremos llevar la palabra de Dios. Y queremos que tú también te acerques y la lleves a todos los rincones de tu vida, a todas las personas que te rodean. Qué hermoso sería que hablaras de la palabra de Dios, allí donde tú estás en este momento, con las personas que te encuentres. Porque de eso se trata el Evangelio de hoy. Vemos dos cosas. La primera, Jesús cura una enfermedad, la enfermedad de la suegra, la suegra de Simón. Esta enfermedad era una fiebre. Le impedía levantarse. Estaba allí postrada en cama. Vamos a decirlo, tal vez de una manera tosca. Estaba allí inútil. Pero Jesús le transmite su energía. Una energía que hace desaparecer la fiebre y le permite levantarse enseguida y ponerse al servicio. Y es que la enfermedad del pecado nos aleja del servicio. Toda vocación está centrada en el servicio. Y si nosotros nos mantenemos en el pecado, entonces el servicio se reduce, se minimiza hasta desaparecerse. Qué bonito es poder servirnos unos a otros, desde el hogar, desde el trabajo, desde la comunidad. Si así fuera, qué hermoso sería el panorama en nuestro país y en el mundo entero. Segunda idea, vemos también que la gente lo andaba buscando para que estuviera con ellos, para que curara a sus enfermos, incluso hasta para que fueran su rey, nos dirá otro pasaje del Evangelio. Pero Jesús no anda buscando comodidad. No anda buscando tronos y coronas. No anda buscando fama. Jesús lo que busca es anunciar el reino de Dios a todos los rincones. Y dice que se fue a predicar en las sinagogas de Judea, es decir, en los templos. Vuelve nuevamente esa idea del templo. Jesús es un hombre de templo. Necesitamos volver a nuestros templos a buscar la palabra, a alimentarnos de ella, a confesarnos, a comulgar. Señor, hermano, si pretendes llevar una relación con Dios fuera del templo, te estás dejando engañar olímpicamente por el demonio. Porque el templo es el lugar donde nos congregamos los que creemos en Dios para alimentarnos de él. Deja de estar pensando que puedes vivir con Dios fuera del templo, porque eso no está en la Escritura. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.